DINOFROZ DINOFROZ Cuatro amigos viajan al pasado ancestral En dinosaurios un rayo nos va a transformar Para salvar de prisa a la humanidad En la tierra de los dragones combatirán Deben tener valor y derrotar el mar Para ganar unirán sus poderes Los superhéroes van preparados DINOFROZ En la batalla ellos serán aliados DINOFROZ Nadie jamás podrá derrotarlos DINOFROZ Todos cuidarán el planeta Siempre salvarán al mundo de la destrucción Los superhéroes van de la mano Unidos ellos son como hermanos Nunca podrán vencerlos son los DINOFROZ Hoy presentamos el guardián del lago El ataque combinado de los DINOFROZ No produjo los resultados esperados General Vlad, General Kobrax Estoy decepcionado de ustedes Neseron señor, si el General Vlad no hubiera intervenido Estoy seguro que los hubiera Deberían estar combatiendo un enemigo en común Y no el uno al otro Tiene razón señor Ustedes dos continuarán buscando la puerta del tiempo General Gladius le encargó la misión de detener a los DINOFROZ Sí señor Escucha, esta terrible experiencia Tuvo lugar en tu último cumpleaños, Tom Ese fue el día que encontré la prueba de algo que había estado temiendo Durante la investigación del Rock Frost Seguía viendo el mismo símbolo una y otra vez Un símbolo que en tiempos antiguos representaba al señor de los dragones Neseron Que estaba predestinado a enfrentarse en batalla con otro ser predestinado Tom, tú eres ese ser predestinado Soy el escogido Lo sabía Si no me creen, miren esto La última presentación del circo fue ayer No puedo creerlo Podrían abandonar la ciudad en cualquier momento Eso significa que John se irá de la ciudad Pero nunca me dijo nada Oye John, ¿crees que el circo regrese de nuevo a la ciudad? ¿Cómo voy a saberlo? No tomo esa clase de decisiones Sí, pero ¿qué le pasará a los Dino Frost sin ti, John? ¿Esto es todo lo que te importa, Bob? Fui un poco insensible Chicos ¿Ah? Vi otro de los archivos de mi padre y les tengo buenas noticias Después de estudiar la posición de las estrellas el día de mi nacimiento Mi padre descubrió que estaban formando el símbolo de la predestinación Como resultado, él sabía que mi destino sería Luchar contra Nézeron para salvar la humanidad Por eso el símbolo apareció en tu cuello Tu padre quería rescatarte de un peligro mayor Realmente lo intentó Exacto Por eso viajó al pasado Para enfrentarse a Nézeron en mi lugar Es mejor de esta manera ¿A qué te refieres? Si eres el que debe enfrentar a Nézeron Entonces nosotros somos intercambiables, ¿entiendes? No te entiendo Mira, Tom, lo pondré de esta manera Cualquiera puede ser Smilodon John también tiene una noticia Se irá de la ciudad Es inaceptable Somos un equipo Nadie puede reemplazarte Es fácil Entrega una roca No es fácil Tú eres Smilodon Aunque te mudes Necesitamos seguir trabajando juntos Ya estoy trabajando En crear una señal Que pueda llegarte donde estés, John Chicos, esto es ridículo Esta será mi última aventura, Dino Frost ¿Entendido? Vive en el pasado Gana en el futuro ¡Vamos! ¡Andando! ¡Smilodon! ¡Sí! ¡Choque de rocas! ¡Adelante, T-Rex! T-Rex gana Serás el amo del juego Prométeme que lo pensarás mejor Haré todo lo que pueda Para atraer el Rock Frost Es todo lo que puedo prometer Rayos, John Es lo último que necesitamos Muy bien, andando ¿Qué sucede? ¿En realidad será tu última aventura? Tal vez sea mejor Si no hablamos de eso Las púrpuras son muy bonitas Púrpuras o verdes, Sveba ¿Qué? Las zapatillas ¿Aún sigas pensando en él? Ya debo irme Las veré después ¿Sveba? No se preocupen Llamaré Caballeros, la boca del tiburón Nunca entendí por qué lo llamaban así Creo que lo entendí Espero que eso responda a tu pregunta Esta vez encontrar el Rock Frost Será muy, muy difícil ¿Estás diciendo que el fragmento está en el fondo del lago? El megalodón Es el guardián de este cristal que buscan Sean cuidadosos Ese tiburón es pan comido, chamán No, si no nos transformamos ahora ¡Dinobro, evolución! Primero debo contrarrestar la influencia negativa del Rock Frost local ¿John? ¿John, estás ahí? ¿Es Beba? John, ¿puedo pasar? ¿Puedo pasar? Ah, hola es Beba Ah, hola Hola ¿Qué te trae por aquí? Tom Esperaba ver a John No está en el momento Pero volverá muy pronto ¿Te importa si espero adentro? ¿Está bien? ¿Qué te parece si primero caminamos un poco? Está bien Vamos, Bob No te pongas nervioso Ahora es tu turno No confío en esa megalocosa John, date la vuelta detrás de ti Parece ser que este pececillo es más peligroso de lo que pensé ¿Lo ves? Te lo dije Tal vez debamos sortearlo Pero son tres contra uno He equivocado, Dinobrox Estamos aquí Planean un día de campo junto al lago No se imaginan cuánto nos divertiremos, Dinofrost Voy por ti Entonces, esa es la razón por la que el circo se va Sí, sin Leopoldo en el espectáculo, la venta de entradas cayó y ahora deben reubicarse Si todo lo que Frank necesita es algo más de tiempo, ¿no puede alguien reemplazarlo? Teóricamente sí, pero Leopoldo está deprimido, no confía en extraños y además se niega a actuar sin Frank Pobre ¡Bob! ¡No puedes quedarte ahí todo el día! ¿Esperas que amenazcan alas? Eres presa fácil para ese tiburón ¡Saltar a las rocas! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Me vendría bien un poco de ayuda aquí! ¡Y rápido! ¡Resiste, Bob! ¡Ya voy! ¿Qué está esperando, Tom? Hola, Leopoldo, ¿qué tal si me das una sonrisa? Escucha, debo regresar y hacer algo importante, ¿puedes quedarte con él? No te preocupes, lo cuidaré Espero que las cosas no se hayan salido de control ¡Ya estás cansado! ¡Dame tu pata! Si te doy mi pata, ¿cómo voy a sostenerme? ¿Quieres ser comida de tiburón? ¡No discutas! ¿Qué tal unas pinzas de fuego? ¿Qué tal unas pinzas de fuego? ¿Qué hacemos? Tormenta, Rockfrost, contraste de acción Veamos cómo manejan eso ¿Qué está pasando? ¡Nunca bajen la guardia! Poder, Rockfrost, aumento de fuerza Ahora sí podemos hablar ¡Nuestro día de suerte, Dinofloss! Ya te lo dije No me gusta recibir órdenes de ti No se trata de obedecer órdenes, Gobrax Si queremos cumplir nuestro objetivo Hay que ganarnos la confianza del señor Neseron No haré lo que tú digas El bosque tropical es grande Tú buscarás por un lado Y yo y mis dragones iremos por otro ¿Ya vas a esto trabajo en equipo? No estamos en el mismo equipo, General Vlad Está desobedeciendo una orden directa de Neseron, General Si la puerta del tiempo realmente existe Seré yo quien la encuentre Oye, acróbata, ¿qué tratas de hacer? ¿Quieres que luzca mal? Vamos, es hora de encargarnos de Gradius Eres muy bonito, Leopoldo Puedo ver que no estás feliz Lamento que estés deprimido ¡No, Leopoldo! ¡Cálmate! ¡Cálmate! Esbeba, ¿qué está pasando? No lo sé, se volvió loco Por teléfono dijiste que Leopoldo era tan dulce como un pastel Pero ahora parece que perdió la cabeza Tendremos que pedir ayuda Espera un minuto, creo saber qué pasa con Leopoldo Mira lo que hay en el suelo ¿Hormigas? Necesitamos dar fin a esta pelea con Gladius Armadura, Guerrero Esmilodón y Guerrero Pterodáctilo Tenemos una sorpresa para ti ¡Es correcto! ¡Una sorpresa espinosa! ¡Púas devastadoras! ¡Aún no terminamos! De acuerdo, Bob, ahora es tu turno ¡Espada de fuego! ¡Mala putería! ¡No podrás saltar por siempre, Dino Frost! ¡Armadura Triceratops! ¡Guerrero! ¡Vamos! ¡Llegó la hora de que se preparen para un nuevo giro general! ¡No creo que esté bromeando! ¡Yo tampoco! ¡Hay que tener cuidado! ¡Háganse a un lado, chicos! ¡Lánzale una bomba! ¡No! ¡Hiciste hoyo en uno, Bob! ¡Buen trabajo, Bob! ¡Encontremos el fragmento Rock Frost! ¡Sé dónde está! ¡No vi brillando en el fondo del lago! ¡Sólo que hay un pequeño detalle! ¡El migalodón! Las hormigas me siguen y se alejan de loco alto. ¡Funciona! Los elefantes le temen a las hormigas, incluso a su olor. ¿Por qué? ¡Te mostraré! Se suben por sus trompas, que son la parte más sensible de un elefante. ¡Incluso pueden dañarla! Así que si se tropiezan con un hormiguero, debe parecer como si se enfrentaran a un ejército invasor. Más o menos. Tranquilo, Leopoldo. Ya no están las hormigas. Tampoco hay nada en esta área general. Buscamos en todas partes. ¿Tampoco tuvo suerte, general? General Cobra, si no lo conociera mejor, diría que parece algo feliz de que no hayamos encontrado la puerta del tiempo. Estoy feliz de que no fuera usted quien la encontrara, general. Todo está bien. Tranquilos, soldados. Retírense. Siga buscando, general. Siga buscando. Le deseo suerte. Andando. ¿Dónde está esa estúpida puerta del tiempo? ¡Vamos, bebé! ¡Veamos lo valiente que eres! ¡Ah, justo lo que imaginé! ¡Grande y tonto! ¡Ahora es el momento, Bob! ¡El momento para que nos coman! ¡Muy gracioso! ¡Ahí tienes, Bob! ¡Todo tuyo! ¡Ahí está! ¡Esperando a que lo tome! ¡Lo logramos! Los Dinofrosts están en posesión del fragmento de Rockfrost. Y una vez más, mis generales me fallaron. Disfruten de su éxito, Dinofrosts, mientras puedan. ¡Ahí está! Como pueden ver, mantuve mi promesa. Nunca lo dudé. Este nuevo Rockfrost es la prueba de que eres un miembro valioso de los Dinofrosts y debes quedarte. Solo hay un esmilodón. Aunque eres un dolor de cabeza, no te vayas, amigo. Chicos, están haciendo esto más complicado. No quiero abandonar el equipo, en serio. Genial, entonces no lo hagas. A menos de que se dé un milagro, el circo se va mañana. ¡Genial! ¡Sí, qué bien, Leopoldo! ¡Bien hecho, Leopoldo! ¡Bien hecho, Leopoldo! ¡Sí! ¡Bien hecho! Oye, Esbeba vino a buscarte. ¡Muy bien, Leopoldo! Creo que deberías hablar con ella. ¡Otra vez, Leopoldo! Ahora no. No creo que pueda darle la cara todavía. Tom. Probablemente debas quedarte con esto. No, sin importar lo que pase, ni hacia dónde vaya tu vida, quiero que siempre lo lleves contigo. ¡Ah! División Doble Delta. Hay varios archivos concernientes a esta misteriosa organización, pero estoy demasiado cansado para mirarlos ahora. Ah, ha sido un día muy largo, papá. Buenas noches. Tú y yo hablaremos luego. Si tan solo supiera dónde estás, papá. Pero no te preocupes, no te fallaré. Te salvaré y te traeré de nuevo a casa. Puedes contar con eso. No te preocupes, no te preocupes, Cuatro amigos viajan al pasado ancestral, en dinosaurios un rayo nos va a transformar, para salvar de prisa a la humanidad. En la tierra de los dragones combatirán, deben tener valor y derrotar el mar. Para ganar unirán sus poderes, los superhéroes van preparados. Dinoprox, en la batalla ellos serán aliados, nadie jamás podrá derrotarlos. Dinoprox, niños cuidarán el planeta, siempre salvarán al mundo de la destrucción. Los superhéroes van de la mano, unidos ellos son como hermanos, nunca podrán vencerlos con los Dinoprox.